Ay corazón, oiga compadre, esto es sin cortarse la pena, oye Tres noches han pasado y yo lo mismo, en mi castigo por herir tu sentimiento Con lágrimas en mi alma veo tu olvido, no se si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y aparecen un sí Cobarde, filo sea al causar tu llanto, yo hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te he engañado, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Hoy, tantas veces fallé y un día te cansaste, de que te hiciera daño y de perdonar Y solo viste el fin, si pudieras oírlo Y donde esté mi voz puedas escucharte y mataste tus recuerdos a perdonarte y regreses a mí No sé cuánto rencor en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te he engañado, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti, vuelve a mí, porque vuelve a mí, que me muero Daniela Manobaita, en Quevedo, la ciudad de la furia Fabricio Sabrano, que linda guitarra Y el sentimiento de rojo va llevando Y Andy García Boyito Chalma, pero qué sentimiento, papá Y mi colegas, el jefe y el chiponazo Y en representación, el acharomanía ¡Eso, ey! Ansioso porque el sol se me aparece Sin un segundo yo he dejado de pensar Soñando te despierto, tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sentas a mí Y donde estés no puedas conciliar el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haberte hecho sagrar los sentimientos Tras noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Si pudiera escucharte La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Te pudiera decir Que me quemé las huellas de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Vuelve a mí Vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Vuelve a mí Vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Gracias por ver el video